Cuando George Lucas le encargó a Stuart Freeborn el diseño del maestro Yoda, éste pensó que sería una excelente idea tomar como modelo a nuestro gran amigo Alberto. Así que, manos a la obra. Le fue agregando los rasgos típicos del Doctor, sus ojos, sus arrugas, su sabiduría, pero al parecer se olvidó agregar el hecho de que Einstein odiaba la ciencia ficción. Einstein falleció mucho antes de que la ciencia ficción sea uno de los géneros más taquilleros de Hollywood, y pese a que ciertamente sus incongruencias confunden a una gran mayoría sobre lo que son las ciencias, otros tantos fueron influenciados para dedicar el resto de su vida a ellas. Antes de Einstein, las ciencias se basaban en la observación directa de los fenómenos, pero las matemáticas se volvieron el punto de partida a la hora de postular una teoría. Nuestra concepción de la realidad cambió para siempre con el postulado de la relatividad. Ya hablamos de ella en otros videos de esta serie o en el de genios Albert Einstein, pero para que puedan dimensionar la trama de esta tercera temporada de la serie universal, vamos a tener que esperarla una vez más. Por eso, sean bienvenidos a 5 Hechos Relatividad. Einstein vino a cambiar la concepción empírica newtoniana a base de ideas. El precio que tuvimos que pagar a cambio de la relatividad general fue la concepción de la realidad misma. El espacio y el tiempo eran la misma cosa, y además podía ser curvado. Pero, ¿cómo llegamos hasta ahí? Quantum Fracture tiene un video que lo explica a detalle y se los voy a dejar por acá arriba, pero como vamos a necesitar la explicación, se los voy a resumir. El primer punto es el principio de equivalencia. Imaginen que están encerrados adentro de una caja y quieren saber si se están moviendo. Para esto, alcanza con simplemente soltar un objeto en el aire, y en caso de movernos, la fuerza centrífuga va a hacer que se siga moviendo en línea recta hasta chocar con una de las paredes de la caja, y dependiendo de la pared a la que se dirige, descubrir la dirección en la que nos estamos moviendo. El problema llega cuando queremos saber si estamos quietos, o nos estamos moviendo en línea recta y a velocidad constante. Ya que por inercia va a seguir en el mismo lugar. Acá no hay experimento que nos ayude. Como no podemos diferenciar a la caja quieta de la que se mueve, tampoco vamos a poder distinguir a la que cae libremente. En el experimento de la caja acelerada, podíamos soltar el objeto y al dejar de tener contacto con la caja, iba a perder su aceleración. Pero nada puede escapar de la aceleración de la gravedad. Así que si hacemos el mismo experimento, los dos vamos a caer a la misma velocidad. O sea que en el vacío y sin rozamiento alguno, sea una pluma o un elefante, los dos van a caer a la misma velocidad. La única forma de distinguir, si estamos cayendo, de estar totalmente quieto, es alejar el objeto tanto como podamos y esperar que, como la gravedad no es paralela y siempre apunta al centro de la Tierra, lo atraiga a nosotros. Pero si la caja no es tan grande y no podemos hacer experimentos, podemos decir que la caja va a una velocidad constante, la que tiene caída libre. Y, obviamente, si no se mueve, ¿a quién? Con esto podemos entender por qué, pese a que la Tierra rote a 1700 km por hora, no nos damos cuenta. Pero, ¿qué pasa con 107.000 km por hora a los que la Tierra viaja alrededor del Sol? La Tierra simplemente está viajando de manera recta a través del espacio y el tiempo curvado. Como explicamos en otros videos, si quedarnos quietos significaba estar parados en el espacio pero movernos en el tiempo, también podemos quedarnos quietos en un tiempo curvado y movernos por el espacio, lo que sería lo mismo que estar cayendo. La gravedad es una consecuencia de una curvatura en el espacio-tiempo. Por eso, a lo largo de toda esta serie, repetimos la frase suponiendo que la gravedad es una fuerza tantas veces. Así que es la masa de cuerpos la que la causa, y no es una fuerza como las otras tres, electromagnética y nuclear fuerte y débil. Esta relación entre la masa y el espacio-tiempo es la que dio el primer paso para desarrollar la relatividad general. Iría todo bien de no ser por un pequeño detalle, y es que la luz, compuesta de fotones que no tienen peso, también puede ser afectada por la gravedad. Según la física newtoniana, la fuerza gravitatoria depende de los cuerpos, por lo que la luz debería hacerle indiferente. La curvatura de la luz fue comprobada en 1919 por Frank Dyson, en una expedición realizada a la isla Santo Tomé, en África Ecuatorial, para fotografiar un eclipse en el cual la luz de estrellas cercanas al sol, que normalmente no vemos por su brillo, se doblaba mientras sigue viajando en línea recta. En nuestra vida cotidiana entendemos una línea recta como la distancia más corta entre dos puntos, y en un plano es así. Pero si consideramos que es una esfera, las distancias más cortas no son líneas rectas, sino arcos, como los meridianos. Por eso, aviones que viajan desde Los Ángeles a Madrid, vuelan por arriba de Terranova, Groenlandia e Islandia. La luz no tiene masa, así que no puede ser atraída por la masa del sol cuando pasa cerca. Si tenemos en cuenta la relatividad, cerca de objetos masivos como planetas o estrellas, el espacio se curva, pero si nos alejamos, es plano. Al igual que pasa con la Tierra, la luz no viaja por el espacio en línea recta, cae a través del espacio-tiempo sin dejar de viajar en línea recta. Aunque, si sos terraplanista, probablemente no lo quieras entender. Cuando Einstein publicó su teoría, decidió que era buena idea aplicarla al conjunto del universo. Esto le abrió las puertas a la cosmología de formar parte del grupo de disciplinas auténticamente científicas, predictivas. Pero este modelo imaginaba al universo como estático, inerte, como si siempre hubiese existido. Un tiempo después, el ruso Alexander Friedman y el sacerdote belga George Lamaitre, demostraron que el universo tiene que evolucionar en respuesta a toda la energía que posee. Así nace el Big Bang. El universo tenía que tener un inicio pequeño y denso, para expandirse y diluirse con el tiempo. Como resultado, las galaxias se tendrían que alejar las unas de las otras. Einstein me dio que esto no se lo creía, pero Hubble, no el telescopio, sino el que está vivo, Edwin Hubble, le revolucionó la cabeza. Comparó las distancias que había calculado para diferentes galaxias, con los desplazamientos hacia el rojo, fijados por Vesto Melvin Slipper, para las mismas galaxias. Y descubrió que cuanto más lejos estaba la galaxia, más alta era la velocidad de recesión. A esta ley se le conoce como ley de Hubble. El problema es que esto podría llevarnos a pensar que éramos el centro del universo, ya que parecía que todas las galaxias se alejaban de nosotros. Para explicarla fácilmente, tenemos que imaginar la superficie de un globo. Este globo tiene dibujadas las galaxias uniformemente separadas. A medida que lo vayamos inflando, vamos a ir viendo cómo se van alejando las unas de las otras, lo que hace parecer que retroceden de nosotros. Así que fácilmente podemos decir que según la ley de Hubble, el universo se expande como un globo. Otra de las contribuciones que se dieron después de que Einstein proponga la teoría, fue el aporte del alemán Karl Sbachild a las soluciones de las ecuaciones del campo de Alberto. Este resultado describe la geometría del espacio-tiempo alrededor de las estrellas muy densas, que se comportaban de maneras bastante raras. Y sí, otra vez vamos a hablar de agujeros negros. Para empezar, en su centro, la curvatura del espacio-tiempo se hace infinita, característica conocida como singularidad. Por otro lado, y como ya explicamos mil veces con gargantúa de interestelar, en su superficie esférica invisible se produce el horizonte de sucesos, del cual ni la luz puede escapar. Y si estás prestando atención, ya deberías entender de por qué. Técnicamente es un agujero en el espacio-tiempo por donde se filtra el universo. Einstein contempló estas características en su teoría, pero nunca creyó que existieran. Pero hoy, miércoles 9, cuando Lorde está escribiendo esto, se realiza una conferencia de prensa donde, por primera vez, van a mostrar la primera imagen de un agujero negro de la historia. Los agujeros negros no son el único fenómeno exótico en el universo, y la relatividad predice varios. Para empezar, tenemos a las ondas gravitacionales, que se propagan por el espacio-tiempo al igual que ondas en el agua. Para probar esto, hay que poder medirlas. Para lograr esto, se colocan espejos hasta 4 kilómetros de distancia, y si una onda pasa entre medio, tendría que desviar el rayo distorsionado en el espacio-tiempo. Si podemos monitorear estas variaciones, podríamos buscar los efectos de sus ondas. La única prueba que tenemos de esto son indirectas. Pero seguimos en eso. En segundo lugar, y como la teoría predice, el universo se expande. Pero al medir la velocidad de las galaxias espirales distantes, la periferia de las galaxias gira muy rápido como para ser frenada por la masa de las estrellas, y el gas que contienen. Por eso necesitamos más masa para generar la suficiente gravedad que muestran. La explicación más popular es la materia oscura, que tiene ese nombre porque no emite ni refleja luz, y se agrupan alrededor de las galaxias y los cúmulos de galaxias en bolas colosales llamadas halos. Por último, la gravedad cuántica, que sería la unificación de la teoría cuántica de campos con la relatividad. Con esto podríamos explicar los primeros instantes del Big Bang, ese instante denso, caliente y pequeño, o explicar qué pasa cerca de una singularidad, sin tener que mandar de nuevo a Matthew McConaughey para descubrir. La revolución iniciada por la relatividad general de Einstein abrió las puertas a un universo de posibilidades. Hasta ese entonces, las ciencias se limitaban a explicar la realidad observable. Pero ahora el paradigma había cambiado, y las matemáticas eran la clave para predecir comportamientos del universo que ni siquiera habíamos observado. Dejamos de vernos los pies y alzamos la vista hacia las estrellas, hambrientos por dilucidar aquellas respuestas que a través del virus del lenguaje y durante generaciones nos fueron transmitidas como simples mitos. La física y las matemáticas nos estaban diciendo lo que por milenios queríamos saber. Nos trajeron las respuestas a las preguntas elementales y predijeron más y con mayor certeza de lo que cualquier oráculo o libro sagrado pudo jamás. Y sus explicaciones se fueron adaptando a lo largo del tiempo, intentando emparchar sus baches y mantenerse vigentes, hasta llegar al consejo que completa su decadencia. Creer por las dudas en vez de dudar para no creer. Los que dan consejos no predican la palabra del creador. Los que dan consejos se hablan a sí mismos. Los que dan consejos no precisó, cada no. Los que dan consejos no prediceder para no archivo. Los que dan cites luego hora. Los qué es lo que dan consejos no supone saber. Los que dan como loarense. Los que dano wurden, los que dan no charge. ¡Gracias!